Bueno, y corrijo, Sergio Gallegos Castorena, el apellido, el segundo apellido, pero lo tenemos acá en Levantate Bolivia, vía Skype desde México. Los saludo al superhéroe número uno, don Sergio, buenos días, bienvenido a Bolivia, bienvenido a Levantate Bolivia. Buenos días, un saludo desde Guadalajara, Jalisco, México, a todo tu auditorio en Bolivia y muchas gracias por la entrevista. A ver, doctor Gallegos, la alegría, y lo decía muy bien ese informe que compartíamos, un informe que se lo ha visto de una u otra manera en muchas partes del mundo, su gran corazón, el corazón de oro. ¿Hace cuánto fue al cardiólogo la última vez, doctor? No, realmente nunca he ido al cardiólogo, bueno, sí en 1989, 88, que me iban a dar quimioterapia y querían evaluar que mi corazón estuviera bien, pero no, nunca he regresado. Es que quería ver de cuántos quilates queda su corazón hoy por hoy, doctor. Retrocedamos en ese tiempo, porque cuando tenía 17 años, un, no sé si mal diagnóstico sería el término, cómo lo verá usted hoy por hoy, pero le dijeron que su cáncer terminal, cáncer terminal que a usted le habían detectado, era inoperable y prácticamente disfrute de este último tiempo. ¿Era así que la noticia llegaba a su familia, doctor? Sí, mira, no, de hecho sí me operaron, el problema es que como ya tenía metástasis al abdomen, les dijeron a mis padres que no era curable. Ahora, estamos hablando de 1988, el conocimiento en aquel entonces no viajaba tan rápido para conocer los resultados de un tratamiento médico aplicado en un centro de vanguardia. Un médico a veces tenía que esperar 3 a 5 años para enterarse de que ya había un nuevo tratamiento que era efectivo. Entonces, no es que haya sido un mal diagnóstico, hoy, siglo XXI, no podemos juzgar con los conocimientos de hoy lo que pasaba en 1988. Eso era el estándar del conocimiento aquí en mi país y por eso mis padres deciden llevarme a los Estados Unidos a tomar otra opinión. Doctor, ¿cuánta gente podrá tener esa posibilidad de viajar a un país con medicina más avanzada para encontrar otro diagnóstico? No sé, yo creo que muy pocos, porque otros se quedan con el diagnóstico inicial al que pueden acceder y se quedan con esa vida, ¿o no es así? Sí, la ventaja que yo tuve es que, uno, mis papás tenían los medios, mi papá siempre ha sido un hombre muy exitoso, sin ser millonario ni nada, pero había los medios para trasladarnos a tomar esa segunda opinión y, por otro lado, la inconformidad de no aceptar la primera opinión que te dicen, pues su hijo se va a morir, llévenlo a Disneylandia porque es lo mejor que pueden hacer Puebla en estos momentos. Ellos consideraron que no, que no era lo mejor que podían hacer, buscaron y afortunadamente encontramos un hospital donde nos dijeron que mi problema tenía una posibilidad de curación del 85%. Ahora, es ese momento quizás en que la vida del doctor Gallegos hace un clic y dice, bueno, hay dos misiones. Primero, la oportunidad de vida que se le está dando a él porque los padres no cayeron, lucharon y encontraron la segunda opción y la salvación, porque hoy lo tenemos a usted como un doctor exitoso, en decir, yo me voy para ese camino y también una forma de hablar, de llegar y de poder quizás curar a los niños que padecen una enfermedad similar. Pues mire, es un proceso muy prolongado. Yo ya en la preparatoria estaba en el área biomédica, yo ya quería estudiar medicina, pero sí el verme confrontado con la posibilidad de morir, el estar dentro de un hospital viviendo desde el lado de la cama como se vive y de repente que me dijeran, bueno, estás limpio. Definitivamente en mí queda sembrada la misión de que los niños mexicanos que sufran de cáncer, que sean llevados por sus papás todos desesperados, yo pueda ofrecerles la oportunidad de que no tengan que dejar todo porque la mayor parte de la población de mi país no lo puede hacer y que tratándose en su país, en su medio, puedan alcanzar la ansiada curación. Y el otro proceso de cómo actuó hoy, pues si bien sí quedó sembrado ahí por los payasos voluntarios que iban a verme cuando yo estaba hospitalizado y que dejaban mi cuarto lleno de color, de alegría y que hacían que yo me olvidara de la quimioterapia, pues yo también la noche en que me dicen todo se acabó, estás limpio, retoma tu vida, pues yo decida vivir mi vida al máximo con alegría por esa segunda oportunidad que tuve, pero también haciendo que otras personas se llenen de alegría, se llenen de amor, se llenen de esperanza y ahí empieza esta maduración que hoy desencadena en cómo actúo en mi consulta médica con los niños de leucemia. Doctor, seguramente la evaluación de cómo le ha funcionado se nota, porque le han hecho notas desde Europa, Norteamérica, Sudamérica, su país obviamente lo aplaude, como creo que hay que aplaudir a muchos, por no solamente el profesionalismo, sino esa amplitud que uno tiene, usted lo remarcaba muy bien, claro, usted ha estado del otro lado de la camilla y ese es un plus que no todos lo llegan a conocer en su profesión, pero creo que es impagable la sonrisa de un niño que seguramente usted la ha sentido cuando tiene ese acercamiento adicional y especial con ellos, ¿o no? Así es, Martín, mira, mi mayor reconocimiento es cuando abro la puerta y alguno de mis personajes sale a llamar al primer paciente y el niño viene corriendo, me abraza, quiere que lo cargue, pero resulta que él no es el paciente al que llamé, tiene falta como tres turnos para que le toque a él, pero pues le da tanta alegría que corre a abrazarme o incluso ideas que ni siquiera tiene consulta, pero como va a su quimioterapia y me vio, corre. Y lo abraza. O es inmediable la sensación cuando una nena que apenas tiene dos años, que llega cantando a consulta, después de que la reviso y me dirijo a la computadora a hacer su nota médica, se me sienta en las piernas y muy feliz de la vida, está comiendo algún dulce de los que me hacen llegar las gentes de buen corazón. Mientras yo escribo su quimioterapia y me está preguntando o incluso me está tratando de corregir lo que yo estoy escribiendo, porque estoy escribiendo que le toca una quimioterapia intratecal, que es un procedimiento doloroso, claro que se hace bajo anestesia, pero que a los niños lo temen y entonces me está diciendo, no doctor, me toca hasta el otro mes, este mes no me toca. Y después de que se baja de mis piernas y se llevan todos sus papeles, me abraza, me besa y me da la bendición ahí con sus deditos todos chupados con el dulce que estaba comiendo y me deja embarrado el cachete de caramelo. Más que cualquier reconocimiento, más que cualquier nota internacional, esos son mis reconocimientos que afortunadamente recibo todos los días. Doctor, ¿la medicina del corazón coadiuva en el tratamiento? Ah, claro, este, mira, cuando yo voy de bata blanca, por mucho que use corbatas de muñequitos, este, no es lo mismo que cuando voy como un superhéroe o cuando tengo una actitud de juego para con ellos. Entonces, este, ellos quieren ir a consulta, están esperando el momento de consulta y como que pasa a segundo plano, que esa consulta es donde se hace la receta que les manda tres piquetes al mes o tres piquetes por semana, donde se les mandan exámenes complicados. Pero el hecho de estar así hace que los niños estén felices, hace que ellos me cuenten de forma más directa sus síntomas, o sea, la comunicación no es tanto a través de los papás, es directa con ellos y entonces ellos también me ayudan a encontrar sus problemas y solucionarlos de forma más eficaz y ellos están contentos de ir, están contentos con su tratamiento. No es que dejen de sufrir, no es que dejen de doler los piquetes, pero para ellos es más fácil entender que esto es un proceso que va a terminar y que los va a llevar a recuperar su vida plena, llena de sueños, de ambiciones, de esperanzas. Y bueno, se atreven a preguntarme directamente, doctor, ¿cuándo puedo ir a la escuela? Pues mañana mismo te vas, sigues en quimioterapia, pero ya tus condiciones permitan que te vayas a la escuela. Entonces hace que el niño esté ocupado y entonces no está pensando en estar enfermo, está pensando en vivir como niño y eso nos ayuda, pero sobre todo ayuda al niño a vivir el proceso que sería muy doloroso, muy pesado, de una manera alegre. Viviendo sonriente cada día que pasa en el hospital. ¿Quién le ayuda con el tema de los vestuarios, doctor? Y ya para terminar, ¿tiene un asesor o usted mismo va a conseguir los trajes y toda la historia? No, mira, yo mismo consigo los trajes. El traje del payaso tiene 27, está por cumplir 28 años de edad, sigo usando la misma nariz. Y pues fue simplemente una camiseta estampada, un show ridículo, una corbata pasada de moda, una nariz roja y pintarme y un gorro. Y pues mis más grandes asesores son los niños. Tengo una paciente dana que siempre que salgo llega muy seria, se me queda viendo, me da vueltas y me dice, muy bien, doctor, ahora no le faltó nada. Por ejemplo, un día que iba de Jack Sparrow, llegó y me dijo, sí, pero Jack Sparrow se pinta aquí abajo del ojo, le faltó pintarse ahí. O los niños que me dicen, doctor, quiero que te vengas de Iron Man. O a mí me encanta el chapulín colorado, cuando tienes el chapulín colorado. Y entonces, pues ya hoy en internet, afortunadamente se consiguen muchos trajes, o a raíz de la nota, tres de los 32 trajes que tengo me los han regalado. Y entonces, pues ya me preguntan, ¿qué talla eres? Y pues según los niños me lo vayan pidiendo, es el que escojo. O a veces, como fue con lo de las princesas, una nena me lo pidió. Y pues proyecté que mejor todas se fueran disfrazadas de princesas, yo me disfrazé de príncipe, se hizo una campaña a través de las redes sociales. Y el gran corazón de toda la sociedad, no solo de Guadalajara, sino de varias partes de mi país, e incluso de California, hizo que me llegaran casi 2 mil vestidos de princesas para vestir a todas las niñas de oncología y a todas las niñas de pediatría del Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Porque en el Hospital Civil de Guadalajara hacemos cosas buenas todos los días. No, seguro que sí. Le agradecemos al doctor Gallegos Castorena por el profesionalismo, por esa dinámica de encontrar la otra manera de llegar hasta el paciente, en este caso los niños a quienes nos debemos. Gracias, doctor Gallegos. Y a Sergio, gracias, Sergio, por dar una mejor calidad de atención a los niños, que creo que son un futuro. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Martín. Un abrazo para ti, para todo tu equipo de colaboradores, y para todo tu público en Bolivia. Un abrazo de todo corazón desde Guadalajara, Jalisco, México. Nos despedimos de este médico superhéroe. Es un superhéroe de verdad que lucha contra el villano cáncer. Un abrazo.